Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía de Ninja Road. Hoy voy a aprovechar esta guía para comentaros unas cuantas cositas, pero bueno, ya sé que os gusta ver las guías que subo al canal, cosa que agradezco muchísimo, lo he dicho muchas veces y lo que siempre me veo obligado a decir es que siento la tardanza. Este Ninja Road salió el martes, con lo cual llevo unos cuantos días de retraso, pero espero que todos los que decidáis ver mi guía, pues bueno, que os sirva de algo y que aprendáis y que gracias a ella podéis pasaros el evento. Así que sin más, vamos a empezar, de nuevo os recomiendo que si no os sirve esta guía que vayáis a buscar guías a otros canales, hay muchos canales de guías muy pero que muy buenos y el mío en particular no me gusta que se especialicen guías, de hecho es algo de lo que me gustaría hablar hoy. Pero bueno, antes de empezar vamos a hablar del equipito, como siempre vamos a llevar el típico equipo de bursteo, de hecho dadme un segundito porque no os estoy enseñando el juego, vamos a llevar el típico equipito de bursteo gente, este va a ser el equipo que vamos a llevar, que va a ser los típicos integrantes, ya sabéis cómo funciona esto, los boosters que serían este Naruto y este Naruto, el Naruto del Phantom Castle que espero que ya todos tengáis y que si en algún momento se puede volver a conseguir, recordad que en algunos Phantom Castles se puede, en algunos pisos intermedios. Y luego tendríamos a este Naruto que es totalmente sustituible por el Gengo Free to Play que podemos conseguir de vez en cuando en algunos Impacts. Si no tenéis este Naruto, ese Gengo os vendrá de 10 porque tiene la misma función. Por otro lado, ¿qué tendríamos? Kakashi, que es el personaje que más pega al elemento contrario posiblemente con todos sus dupes, sí que es cierto que no tengo obviamente el último dupes, que se lo implementaron hace relativamente poco, de hecho solo tengo los dos primeros, pero es más que suficiente, tenemos una auténtica barbaridad de daño extra contra Braveri, que es un 50, que aumentaría hasta un 90 con el último dupes, pero es que no le hace ningún tipo de falta. Luego tendríamos el cambiador de elemento, que sería Stesasori, y por otro lado Hinata, que aumenta las estadísticas de Kakashi en cuanto al daño. Este sería el equipo de Bursteo, hay más equipos de este estilo, puede ser un equipo Heart, puede ser un equipo Body, puede ser un equipo Skill, podéis hacer el equipo que queráis. Para mí el más cómodo es este, pero hay más variaciones de equipos de Bursteo. Por otro lado tendríamos el equipo de siempre, con el cual nos vamos a pasar todos los mapas excepto el último, bueno y el primero, que también nos lo pasaremos con el primer equipo, que sería el típico que hemos llevado siempre, Naruto y Sasuke Final Valley, Naruto y Madara Six Path, y por otro lado el Madara Doble Rine, que siempre lo he dicho, es totalmente sustituible, y en este Ninja Road en particular, pues también podéis poner cualquier otra carta de Skill, de elemento Skill que tenga daño en área, puede ser cualquiera, ya os digo, no me parece necesaria para nada, me sobra la curación prácticamente siempre. Y por último tendríamos el Sasuke Rine, que es una carta que a mí me encanta utilizar, que a pesar de que hay cartas mejores, a mí me sigue gustando muchísimo utilizar a este Sasuke. Así que nada, por último, el equipito de subir a los personajes, ya sabéis que yo utilizo este equipo para subir a los personajes de la 5K League, porque se pueden subir aquí de una forma muy, muy, muy cómoda. Si no podéis pasaros este Ninja Road, que de hecho con este único equipo, vais a poder pasaros todo el Ninja Road excepto el mapa 10, porque ya veréis que es, bueno, no os lo pondré, quizás sí que os ponga un clip, pero bueno, he intentado pasarme el mapa 10 con este equipo y no se puede, porque ya veréis un poquito más adelante, os explicaré mecánicas y demás, el mapa número 10 es una auténtica barbaridad, pero estoy seguro de que si cogéis, en lugar de esto, si no tenéis un equipo de Bursteo, ponéis un par de equipos más con Ultimates en áreas fuertes, o Ultimates quizá incluso Unitarget fuertes, estoy seguro de que el mapa 10 será un paseo para absolutamente todo el mundo, ya os digo. En lugar de hacer un equipo de Bursteo, ponéis el equipo base, con el que os pasáis prácticamente todo el Ninja Road, y ponéis los dos primeros mapas, os ponéis a cargar Ultimates de otros dos equipos, y en el mapa número 10, los sacáis y reventáis al que quede vivo llegado el momento, pero ya os digo que el mapa 10 es complicadito. Así que si tenéis problemas, os recomiendo llenar dos equipos de Ultimates y ya estaría. Así que sin más, vamos a empezar, que si no se va a alargar esto muchísimo, ya son cuatro minutos de presentación, como siempre, y es que siempre se me va un poquito de las manos, pero bueno, vamos a empezar, como os había mencionado, aquí tenemos los equipitos, y sin más, pues los primeros mapas los utilizaremos como siempre para cargar Chakra del primer mapa, para Burstear a las unidades del primer equipo, que sería el Kakashi únicamente, y simplemente quiero aprovechar estos primeros turnos tranquilos, en los cuales simplemente solo nos tenemos que mover y poquito más, para mencionaros el tema de las guías. Ya sabéis que hace relativamente poco hablamos un poco de la... ¿Cómo decirlo? De... Del tema Blazing. Es un tema recurrente, sabéis que voy a intentar no tocarlo más a menudo, pero cuando hablé del tema Blazing, yo dije que tampoco tenía muchísimo contenido que subir en cuanto a novedades, en cuanto a análisis de personajes, etc. Y sobre todo con el tema guías. En el propio vídeo dije que no me gustaba subir guías, no sé si lo dije en ese vídeo, pero vamos, lo he explicado en miles de ocasiones más. No me gusta subir guías porque creo que es un contenido muy plano, es un contenido que la gente viene a ver, estilo... Imagínate, ¿no? Veo el mapa 10, a mí me da problemas el mapa 10, pues cojo, me voy al vídeo de Xyoutuber, me voy hasta donde está el mapa 10, veo qué hace y lo copio. A mí eso no me gusta. A mí me gusta que la gente venga porque le interese mi opinión, o porque le interese qué es lo que hablo sobre ciertos personajes, o porque les cuento las novedades y cosas por el estilo. Y sabéis que nunca me ha gustado el tema de las guías, a pesar de que es un contenido que me gusta hacer, creo que es mucho más plano y mucho menos interesante, como os he mencionado, que cualquier otro contenido que esté subiendo hasta el momento en el canal, como son los análisis de personajes, que me gusta muchísimo hacer, porque doy mi opinión sobre los personajes, aunque últimamente esté un poco menos motivado. Las cosas como son, yo últimamente estoy un poco menos motivado, a pesar de que últimamente está siendo totalmente todo lo contrario, cada vez tengo más ganas de jugar Blazing, pero bueno, son rachas, supongo. Y en este caso, pues, me gusta muchísimo más hacer ese tipo de contenido, vídeos de novedades, vídeos de análisis, etcétera. Entonces, el tema de las guías siempre lo he dejado un poquito más apartado. Empecé subiendo las emergency missions de absolutamente, o sea, absolutamente todas las emergency missions, todas las condiciones de victoria. Llegando el momento, creo que no tiene ningún tipo de gracia, porque esos eventos son exageradamente fáciles, y pierde muchísima gracia el hecho de ponerte a hacer las emergency missions, en todas sus dificultades, porque son muy, muy, muy fáciles. Y por otro lado, pues, al final acabé dejando hacer guías. Subía alguna guía de Super Impact, subía todas las guías del Ninja Road, y subía poquito más. Realmente en contenido de guías no he hecho mucho más, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, en ese vídeo en el cual hablaba sobre la situación del Blazing, se me echó en cara, y siempre lo diré, esto es un 1% de la gente que comenta en los comentarios de YouTube, pero quizá tengo el defecto de que me fijo demasiado en los comentarios negativos. En este caso tenía un comentario negativo, en el sentido de que me decían que yo realmente no me curraba el contenido, literal, ese comentario está por ahí, lo podéis buscar, aunque esto es una completa subidez, pero bueno. Que yo no me curraba el contenido, que lo único que me limitaba era copiar lo que dice Nordax, y enseñároslo a vosotros. Y ya está, y que lo que debería hacer es más contenido de guías. Y sí, lo reconozco, para que el canal creciese, debería hacer más contenido de guías, porque como os mencionaba, no importa el idioma, ahí cojo. En lugar de hacer esta guía de Ninja Road, en la cual os voy a intentar explicar las mecánicas de mapas posteriores, por si acaso tenéis algún tipo de problema, etc. En lugar de hacer eso, cojo, grabo un vídeo sin ningún tipo de voz, por encima, sin absolutamente nada, pongo el título en inglés para que la gente inglesa pueda entrar al vídeo, porque al fin y al cabo también serían más visitas. Y simplemente es la guía, ¿no? La guía de cómo pasarse el Ninja Road, hago el equipo que me dé la gana, no explico absolutamente nada, y que vengan más visitas. No me gusta hacer eso, no me gusta hacer eso, creo que es más interesante este tipo de contenido, en el cual os voy hablando sobre las cosas que pienso, mientras os estoy explicando la guía, os explico qué hacen algunos mapas, qué son los que me parezcan difíciles, etc. Quizá hay gente a la que no le interesa esto, quizá hay gente que mira este vídeo totalmente muteado, así que hola, bienvenidos. Pero, no sé, es como me gusta hacerlo a mí, y lo voy a seguir haciendo así. Seguiré subiendo guías, es algo que dije hace relativamente poco, que no me gusta y que... y que... es algo que... por mucho que he dicho que no me gusta, es simplemente una rabieta por ese... por ese comentario y por algunos otros, que me piden cosas que no me gustan hacer. Y eso, las cosas como son, no voy a priorizar el contenido que la gente quiere ver, voy a priorizar el contenido que a mí me gusta hacer. Guías, de... perdón, análisis de personajes, y sobre todo novedades, que es lo que más me gusta traeros al canal. Pero bueno, dejémoslo de esta chapa, ya nos vamos adentrando en mapas quizá un poquito más complicados. Hemos visto anteriormente que los enemigos son capaces de sellarnos la recuperación de vida, pero como sabréis estos mapas son bastante, bastante sencillitos. Curiosidad sobre este señor, este señor te sella el cambio cuando utiliza el Jutsu, ¿vale? Este Killer Beam, no es preocupante. Ya os digo que la mayoría de los bosses de este Ninja Road son muy, muy, muy sencillitos, excepto obviamente el último, que no es un boss, sino que son ya varios. Ya estamos acostumbrados a que los mapas 10 de Ninja Road no son un único boss de estos de típico Yubi, Kurama, este tipo de bosses, ¿no? Sino que son bosses integrados por varios enemigos, los cuales uno de ellos simplemente es súper fuerte, súper bestia, y ya estaría. Luego nos enfrentamos ya a este mapa número 7, que como estáis viendo por aquí, lo que van a hacer va a ser, mientras estemos cerca de ellos, nos van a bajar el ataque con su feed de skill, y van a hacernos counters. Mi recomendación es golpear lo máximo posible en área desde lejos. Para ello llevamos tanto al Madara doble rine como al Madara six path. Va a ser muy, muy sencillito golpear desde lejos. ¿Qué es lo que hacen en este mapa? Básicos. No hacen absolutamente nada más, no tenéis ningún tipo de preocupación. De hecho, si necesitáis chakra de cara al mapa número 8, de cara al boss del Yubi, que es el siguiente mapa, lo único que tenéis que hacer es matarlos a todos excepto a uno. Voy a apagar la estufa que me estoy quemando. Matarlos a todos excepto a uno, y será muy, muy sencillito instalear chakra en este mapita. Pero como veréis por aquí, yo creo que ni siquiera voy a necesitar instalear. Vamos a tirar absolutamente todas las ultis. Y veremos que de cara al siguiente boss, pues tendremos prácticamente el chakra necesario para acabar con él. Siguiente mapa, Yubi. Lo que hace con sus partes es sellar la... Bueno, perdón. Hacer el cambio este que ya hemos visto en algunas cartas. El cambio de curación pasiva a daño. Ya sabéis que esto es una nueva mecánica que se está introduciendo poco a poco dentro del juego. Y que espero que tenga mucha más presencia dentro de poquito. Pero al fin y al cabo es una mecánica que no es muy preocupante. En particular este Yubi nos va a aplicar un 20% de ese cambio. Es decir, un 20% de la curación pasiva que nos hagamos va a pasar a ser daño. No es excesivamente peligroso. Y lo único que haremos será golpear a la cabeza del Yubi. Porque como veréis, después de acargarnos al mapa 8, al boss del mapa 8, recuperaremos absolutamente todo el chakra y nos enfrentaremos al mapa 9 que sería uno de esos mapas, por así decir, complicaditos que tampoco lo son en exceso. O sea, yo diría que este mapa 9 es de los mapas 9 más fáciles que hemos tenido en los últimos Ninja Road. Sí que es cierto que es de los más difíciles del Ninja Road este en particular. Pero eso no quita que sea de los más fáciles de los últimos meses, por así decirlo. Y por último ya tendríamos el mapa número 10. Pero bueno, eso ya lo explicaremos un poquito más adelante. Porque os dejaré algún vídeo de fondo en el cual intente pasarme ese mapa número 10 con este mismo equipo que ya veréis que es prácticamente imposible. No sé si es que hago algo mal o podría aprovecharlo de otra forma pero ya os digo que con este equipo con el que estamos utilizando ahora mismo no veo posible pasarte el mapa número 10. Pero para ello están el resto de equipos. No os olvidéis que tenéis 3 equipos para pasaros ese último mapa. Pero bueno, como veis por aquí este señor lo que hace es aplicarnos esa conversión de healing a daño. Le reventamos la cabeza que es el objetivo porque cuando pasemos al mapa número 9 vamos a recuperar el chakra del equipo que decidamos utilizar. Así que pasamos totalmente y nos enfrentamos al mapa número 9 que si no recuerdo mal estaba integrado por ¿era Hinata? Sé que estaba un Tobirama un Tobirama con un rango bastante bastante grande y es algo que me ha llamado muchísimo la atención porque son como como fases este Ninja Road. Aquí tenemos el equipo de Asuma con Tobirama anteriormente hemos visto el equipo de Kurenai con Hiruzen y por último el mapa número 10 es el equipo 7 con Hashirama que es algo que bueno, son cositas en las que te fijas que podrían simplemente pasar desapercibidas pero que ahí estarían. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos un Shikamaru que nos va a sellar el chakra un Aino que nos va a sellar el cambio un Choji que simplemente va a hacer bastante daño neutro que va a ser un total de 4000 de daño no está absolutamente nada mal el daño que nos hace ese Choji y la verdad es que es relativamente peligroso y un Tobirama que no aplica ningún tipo de efecto de estado pero que tiene una ultimate en área que va prácticamente a abarcar no toda la sala pero sí la gran parte de ella con lo cual si tenemos a las unidades medianamente cerca como veréis aquí un poquito más adelante veréis que es capaz de darme a unidades que están prácticamente una en una esquina y otra en la otra esquina pero bueno es lo de menos pues será capaz de golpearnos como veréis no hacen excesivo daño más allá del Choji mi recomendación coged reventadlos a saco si tenéis un equipo de bursteo ya habéis peleado preparado el chakra en el primer turno así que gastáis todo vuestro chakra en reventar a este mapita y ya solo lo único que tenéis que hacer es en el siguiente mapa acabar con el con el boss final vaya pero bueno si no pues bueno podéis estalear en cualquiera de ellos mi recomendación sería estalear en Choji a pesar de que es el que más daño hace solo hace daño y nos sella el cambio siete pedazos de turnos que es una auténtica barbaridad y si Kamaru sella el chakra bastante tiempo si no recuerdo mal también tampoco es algo que me haya puesto a mirar pero creo que son bastantes turnos también con lo cual mi recomendación es estalear en Choji o en Tobirama eso ya es a gustos como vosotros decidáis pero bueno como nosotros no necesitamos estalear vamos a tirar la máxima cantidad de Jutsus posibles para pasar al siguiente mapa y enfrentarnos a ese a ese último mapa en el cual nos vamos a tener que enfrentar a Hashirama junto con el equipo siete muy duro muy duro ese último mapa ya os digo que con este equipo no se puede pasar al igual que en algunos Ninja Roads anteriores con el mismo equipo podías pasarte todo Ninja Road yo creo que este en particular no y es que es es durillo es durillo ya veremos que ese Hashirama pega bastante bastante fuerte así que vamos sin más para allá este equipo no lo vamos a utilizar con lo cual no necesitamos ya estalear por chakra ni muchísimo menos así que llegamos a la fase final y vamos a reventar recomendación como habéis visto en el mapa número uno antes de pasar al siguiente mapa para utilizar directamente el siguiente equipo lo que he hecho ha sido colocar a mis unidades es algo que recomiendo siempre y este Ninja Road en particular os debería hacer falta os debería vale aunque ahora mismo si os digo la verdad ni siquiera estoy del todo seguro tiramos el Jutsu de Sasori cambiamos el elemento del rival a Bravery para que el Kakashi tenga ventaja de tipo tiramos Ultimate Kakashi y nos acercamos a nuestro amigo Hashirama para tener 750 extra de daño y reventamos totalmente como habéis visto por aquí con los básicos la Sakura ha aplicado tanto sellado de sanación como sellado de chakra así que es importante obviamente venir full chakra y sencillamente tiramos la Ultimate y reventamos a Hashirama con esos 368k de daño imagino imagino voy a decirlo como siempre imagino que ese Hashirama tendrá 300.000 de vida os voy a dejar de fondo de hecho si os voy a dejar de fondo una imagen o un vídeo de como intento pasar de hecho dadme un segundito y os lo pongo directamente este sería el intento de como he intentado valga la redundancia pasarme este este último mapa con el primer equipo con el equipo que he utilizado durante todo Ninja Road es un desastre porque es que ya veréis que cada uno es peor que el anterior Hashirama toca los huevos Sakura toca los huevos Sasuke toca los huevos o sea es un auténtico dolor de mapa pero bueno ya veréis que le quitamos realmente bastante cantidad de vida insisto que quizá con más unidades skill con un Nobito Six Path es posible que seamos capaces con Nobito un Shisui es posible que seamos capaces de acabar con este último boss relativamente fácil pero bueno yo recomiendo sencillamente el otro equipito el equipito de Bursteo pero si no pues bueno tenemos aquí este equipo lleno de ultimates tendríamos otro equipo lleno de ultimates y tendríamos otro equipo lleno de ultimates preparado para reventar a Hashirama mi recomendación es que si tenéis varios equipos vayáis directamente a por Hashirama no os centréis en hacer daño en área ni acabar con ninguno de ellos pero como veréis son bastante molestos lo primero Hashirama fuerza al cambio nos viene bien realmente para cambiar a las dos primeras unidades pero fuerza al cambio y lo sella lo cual es bastante molesto ahí seguimos recibiendo básicos de Sakura lo cual va a hacer que sellen tanto nuestra capacidad de healing como nuestra capacidad de recuperar chakra y por último pues el Sasuke hace daño y el Naruto lo que va a hacer va a ser aplicarnos esa reducción de campo de visión o de campo de movimiento que hemos visto últimamente en algunas cartas sobre todo en ese nuevo Kakashi de Blazing Bass es un último mapa muy 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 toca pelotas ya os digo que con un solo equipo yo creo que es prácticamente imposible pasártelo a no ser que utilicemos la estrategia que hemos visto antes pero bueno sin más como veis por aquí le tiro la ultimate al Naruto porque no tengo opción de tirárselo a absolutamente nadie más pero veréis que aún así ni siquiera soy capaz de cargármelo y es que a pesar de que no son los bosses principales tienen muchísima vida con lo cual de nuevo mi recomendación sería golpear a Hashirama le hemos quitado con 4 ultimates le hemos quitado un total de la mitad de la vida que son aproximadamente 150k de vida más o menos ya os digo imagino que tendrá 300k y nos estampa nos estampa gente porque este último mapa como sabréis suele ser bastante complicado y aquí pues lo vemos repetido es bastante bastante complicado pero bueno lo hemos dejado a mitad vida si tuviésemos otro equipo con 2 ultimates skill con 2 obito six path y si sui tiramos las 2 ultis lo reventamos segurísimo así que si tenéis problemas para formar ese primer equipo de bursteo mi recomendación es esa llenad otro equipo de ultimates que estoy seguro de que podréis acabar con Hashirama así que hasta aquí la guía de Ninja Road espero que os haya servido como siempre sabéis que le doy mi toque personal os intento explicar las mecánicas y todo lo demás pero bueno tened en cuenta que esto no es un canal de guías no es un canal de guías si queréis guías buscad otro lado yo lo siento pero el tema de las visitas fáciles pues supongo soy imbécil no lo quiero aprovechar así que nada más como siempre muchas gracias por decidir ver esta guía y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego nos vemos ¡Gracias por ver!